Hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo video con Raidex Estamos acá en Digging Light, en el capítulo 2, porque los anteriores capítulos que yo hice fueron como prólogo Pero ahora estamos en cooperativo con Raidex No puedo decírtelo, pero este es el capítulo 3 Ah, tienes razón, ok, este es el capítulo 3 Muy bien la cronometación de los capítulos, de los números, no lo sé Es que ya sabes, ponerte una discoteca en la cara te ha afectado Pero mirá, voy para atrás y me caigo Ok, estamos con el suministro aéreo Estamos con el suministro aéreo en la segunda parte, ¿no? Sí, que nos toca ir allí porque parece que este estaba vacío Exactamente Ok, tenemos unas armas muy chulas ya Sí, yo tengo una que le robé a él, el que tiró al suelo, aquí está Que está súper chitada Mírenlo, chitada que está, es gigante encima Ah, bestial No, 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 es muy buena Ok, vamos allá Ah, las casitas en rojo, como no sé si la ves Sí, eso tendríamos que hacerlo para hacer zonas seguras y poder por la noche refugiarnos Exactamente La tenemos hasta al lado, podríamos hacerlo, sí, ya que estamos, ¿no? A ver, creo que... Vale, ¿cómo se hace? Porque no lo encuentro a la entrada Sí, eso estoy buscando Uy, casi me pegan en los morros Me querían dar un beso, ¿eh? Y no de los buenos Epa Beso sacano Menos de zombies Uy, casi Uy, me pego No, solo me cuento de darme uno A ver Ah, muy bien, encontraste la forma de subir ¡Apa! Cuidado, cuidado, cuidado que están los corredores Cuidado que están los corredores A darle, a darle, a darle, a darle A darle, a darle Vamos a darle ¡Ah! Muere, mierda Está muerto ya, tranquilo Ok, falta uno, falta uno que está acá abajo Tú desahogas tu rabia en este juego, ¿eh? Sí, 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 no Es que para eso agarra, la verdad Ok, falta uno ¿Dónde está la entrada para llegar a... Acá adentro ¿No viste que yo estoy acá adentro? No, no lo veo Sí, hay gente, pero no sé entrar allí Ah, espera, encontré una ventana Vale, de aquí adentro Exactamente, eso Ok, yo acá mate a dos Por si querés agarrarlos Y creo que... Estoy poniendo fusibles Eso, ahí está, bien ahí No lo encontraba Vale, aquí tengo todo Podemos dejar cosas, hostia, está bien, ¿no? ¡Apa! Tenemos trajes nacionales Estados Unidos, brasileño, canadiense Sí A ver Oye, de verdad Mira, me voy a poner el español para que te rías Porque es más feo que... A ver Ahora quiero... Ahora necesito que lo matas No, lo tenés que ver Ok, la máscara está buena La máscara está buena Pero lo otro ¿Quién consta? Mira, una estatua Figura de zombie No sé para qué sirve Pero había una ahí Ah, necesitamos casi todas las estatuas Para tener algo, creo No me acuerdo bien Mira, acabo de activar una trampa luminosa No sé para qué Me dijo que le diera la V Sí, yo fui Ok, atleta... Bueno Creo que... Bueno, voy a volver a cambiármela mejor La máscara está buena Eso sí ¿Cuál? La máscara La máscara de español está buena Porque tiene como... No sé, como decirte Como un cable salido desde el ojo Hasta la boca Es muy buena Está muy buena No sé cuál dices No la veo Ah, mira Te voy a sacar una fotito Ahí está Y después te la mando Vale Yo voy a ir como... Un urbano Aquí todo sexy Ah, espera Me has bloqueado una de atleta Ah, da igual Este es más sexy He vuelto La, 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 la Ok, tenemos que ir a... Sí Ahí mate a dos Esos son los corredores Los que aparecen en rojo ¿Viste? Ah, vale Esos son los corredores Que pean... Me cogear en ellos, ¿no? Sí, sí Pean muchísimo Y te corren por todos lados Eso es lo malo Ok Voy a volver a activar la trampa Que apague yo solo Ahí, perfecto Listo Ya está Trampa activada No Uy, casi me muero Hombre, no te mates ahora, eh Que es tu vídeo Exactamente Ok Vamos a la suministra aéreos Creo que tenemos que subir para arriba Y no sé cómo Ah, por acá Creo No, bueno, sí Hay que subir No podemos ir Aquí pone que estamos como a un ranco parecido, ¿no? A ver Vamos para allá Yo te sigo Yo te sigo Aquí, salva a superviviente Ah, vamos a salvarlo Vamos a salvarlo Vamos a salvarlo No sé de qué va, eh La verdad Que ni sé a qué superviviente se refiere Inflige el mayor daño a todos los atacantes La condición acabará antes del tiempo Si se rescata el superviviente Vale Ok ¿Dónde está el superviviente? Todo esto La, 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 la Ah, acá arriba Ok, está con dos Está con dos Está con dos Hay que tener cuidado Ah Vaya usted, me han pegado Alguien me ayude, dice Ah, no llego No No puedo perder Ok, ok No, esta vez tengo que ganar en mi canal A ver Cómo llego hasta allá Ok No sé si llego hasta allá Pero bueno Ahí, ahí, ahí Ve llegando Vamos No Pero no hay nadie ¿Cómo que no? A ver si Aquí abriendo esta puerta No Tampoco se puede abrir ¿Dónde coño está? Ah, tenés razón ¿Dónde está? Yo pensé que estaba acá Por eso estaba viniendo para acá Dice que acabemos con esos ca... Ah, vale, vale Ya lo pillo Ah, ahí, ahí Soy el líder Voy ganando ¿Qué? No, no entendí Ah, acá Uy Tienes que matar a los que están Fuera Ok, me tiré, me tiré Me ganaste de nuevo Me ganaste de nuevo A ver, no entiendolo Eres el número uno Por eso tienes un punto Y bueno Vos sos el 120 Ah Mira, me da recompensa Oh, dinerito Siento un pavos Ah, pa 85 me me dio Ok, vamos para allá Oh, está bien Esto creo que se puede encender Ok, creo que no Ah, sí, sí Hostia Gracias por encenderlo En mi cara Y bueno Que tenía ganas Vengan para acá Vengan para acá Se están electrocutando Mejor, tío Ok, se están electrocutando Vamos a dejarlo así Sí, mejor Yo estoy yendo para allá Saltando ¿Cómo no te caigas? Te estoy siguiendo Por abajo Eso sí Vale, ¿cuánta vida? Estoy bien de vida Creo, más o menos Yo tengo 38 de vida No sé en qué me hice tanto daño Pero bueno Ahora, aquí hay una zona segura Ah, teníamos que llegar acá Ah, vamos a matarlos Vamos a matarlos No me enfrenta a ellos Dice Toma 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 Que no vamos a enfrentarnos Toma Se van a morir Se van a re morir Ok, me mataron Ok, creo que me puedes revivir Me mataron Así, así nomás Mira, te di una patada Al menos algo hice No lo sé curar Vale, ya me acabo de curar Hostias Ok, 13 segundos Antes 13 segundos 10 ¿Qué te caes? Ahí está Viene, bien, bien, bien Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle A la mierda 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 Vamos a A la mierda Uff Lo esquive, menos mal Se estaba reventando Ok, me mató de nuevo Ok, yo me estoy de caer Cayer Cuidado Toma Unos petarditos Hola Alguien me ayuda Estoy en uno de vida No Hablando de vida Vale Ah, yo tengo 5 botiquines Hostia, yo tengo 0 ahora mismo 5, 4, 3, 2, 1 Ok, me morí No, no, llegué 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 No Estuve, estoy cerca Estuve, estoy muy cerca ¿Dónde está? Aquí está el tío que me quiere curtir el lomo Ok, yo creo que aparezco cerca Sí, creí No, no, creo mal ¿Dónde estoy? No tengo ni puta de dónde estoy Mierda, me acabo de tirar un cuchillo el cabrón Yo creo que aparecí recontra lejos No quiero decir nada Ok No me digas eso, hombre Yo estoy todavía aquí enfrentándome a él No muere el cabrón Estoy yendo, estoy yendo Uuuh Oh Estoy yendo en tu En tu ayuda Para ayudarte No sé qué carajo dije Pero bueno, no importa Ah Ah No puedo, no tengo ni botiquines Este me va a reventar la cara Yo tengo botiquines, tranquilo Vale, acabo de arreglar el arma Oh, y me tira el cuchillo el cabrón, eh Me quedé sin resistencia recién Ah Toma, toma Oh, me dio una Toma, toma Toma, toma Toma Para que nos digan que no nos enfrentemos a ello A ver qué tiene A la mierda Joder Tío, ¿has visto toda la pasta que nos ha dado? Y el arma 177, veo Llave del amor Me acaba de dar Ah, te tiré mi arma No se vale No, en serio Te tiré mi arma de nuevo Ah, bueno Es que te encanta tirarme las armas Y yo lo sé Si en el fondo me quieres Yo en el fondo te quiero, ¿lo sabes? Granada casera Hostias, hostias A coger aquí se ha dicho, eh Holy shit Ok, ok No hay más cosas Estoy aquí Espera así Aquí hay armas chorras Esas Aquí hay un muerto Dan mucho dinero Estos tíos Que hemos matado, eh Tiene la manera de dormir aquí Esto no es una zona segura Sí Pero ¿Por qué no nos deja dormir? Qué raro Será por lo de acá Esto del suministro, ¿no? Que se ha puesto aquí O sea, no tengo Tengo 25 de vida No Yo tengo una granada casera Creo que si la tira Ah, vení, vení, vení Voy a hacer los botiquines Espera Diseños Botiquín Líquido combustor Eso no sé qué es Voy a ponerme las granadas Tienes poca salud No me diga juego No lo había notado No lo había notado Mira qué divertido Sí, es que el juego es muy gracioso A ver, voy a quitarme este arma Lo pongo aquí Me voy a poner La llave del amor Ya que me ha soltado Mira, yo voy a ser bueno Vení, vení Sí A ver, botiquín Tomás Soltar Uno Ahí tenés ¿Dónde? Ah, guay Fíjate acá A ver si tenés cosas para agarrar No, no No, ya lo agarré todo Ah, bien, bien Ok, vamos para los suministros Sí, está Por aquí Por allá Ok, perfecto Bueno, yo ya tengo una llave del amor Así que puedo hacer el amor Ya fue Tenés permitido hacer el amor Toma Mata a los zombies Ah, ahí es Hay que ponerlo Opa, eso sí Ah, no se vale Yo te vi mis armas más grosas Ok, listo A la mierda Ok, perdí el liderato Pero bueno Pero bueno Ay, estamos ahí No encuentro zombies No encuentro zombies Estoy bien problemitas No se vale Voy a tener muchos zombies ahí Ah, no Es que el problema Es que no tengo estamina Yo sí Bueno, no tanta En realidad Ah, vale Eso es lo que ha pasado Joder Que tengo el arma rota Por eso no estoy matando Yo también Ok, ok No, pero Matalo Tengo que ganar yo Gané Sí Ah, por dos Por dos, por dos, por dos Y me dieron un punto de habilidad Si no te hubiera ganado Y lo sé, lo sé Cómetelo, por cabrón Cómetelo No Pará, de verdad Que estoy subiendo Ah Dale Dale Los mato a los dos Porque soy re heavy Re jodido Hola Qué bestia Tío Hostia A la mierda Uy Me te quemando Oye, oye Este es un poco rápido ¿No? A ver Uy, pará Creo que me olvidé Oye Ahora tenemos aquí Para sacarlo de una manera épica ¿Qué se te olvidó? Adivina de qué me olvidé El cronómetro Sí No lo imaginaba A ver, espera Hacemos una pequeña transición Así veo cuánto vamos Vale Dale Ahora volvemos, amigos Sí Yo estoy saqueando un poco Viendo a ver qué hay por aquí Aquí hay algo Pero no sé cómo se entra Ahí escuchamos a Raidex Que está saqueando algunas cosas Eh, chorro Chorro Sí, intento encontrar Cómo llegar ahí adentro Pero no lo sigo Ok, acá volvimos De la pequeña transición Vamos a unos 13 minutos Ok Sí Vamos bien Eh, vamos, vamos bien Vamos ya para Ah, por ahí Bien, bien, bien Ahí, cogido Eh, aprendido a crear Corona de espinas Hostia Eh, esa está hardcore Con la Q Podés ver las cosas Que podés agarrar Sí, eso estoy haciendo Saquear todo lo que veo Ah, tal, tal, tal Usar Ah, y ahora me entero Que se puede abrir esto Sí, yo también Y yo dando vueltas Ok A ver Vale, ahora sí que podemos proseguir Que si no Sí, sí Nos quedamos acá Es que hay tanto Es que este juego Lo que tiene Es que es muy adictivo Y hay demasiado Que explorar Hostia, joder Un gigantesco Me voy Oh, para, para Vale, se está haciendo de noche Y creo que la estamos Ay, Dios Yo creo que tiré mi arma Mi arma especial Y la cagué ¿Qué es eso? No sé cómo tiro las armas No entiendo Vale, lo que me acaba de pasar a mí No está grabado por desgracia Pero acaba de un zombie teletransportarse Darme de hostia Teletransportarse de nuevo Y dejarme a 25 de vida Ah, está bien Sí, está bien En lo normal En este juego Sí Te puede pasar un día común Hostia Ah, ese hay que matar Al granduño ¿A que sí? Y mira lo que tengo yo acá A ver No te veo Acabo de curar Hostia Espera, es verdad Granada Granada va Granada Cuidado, cuidado Holy shit Gracias por la granada en la cara Ha sido muy Exquisito Holy shit Ok Fue sin querer Fue sin querer La granita No pasa nada A mí mientras me comen Yo no tengo problema 18 Que me van a comer Listo Orid, cabrones Voy a saquearlo Vale, tiene que haber algo aquí adentro Que para algo lo abierto Vale Si me puedes cubrir Abro esto Ah, es cierto Dale, dale, dale Yo te cubro acá con esto Ahí está Ahí está Vale, lo he abierto Y trae algo azul Bien ahí, bien ahí Vamos a saquear aquí lo que hay Ok, vos me cubrís Un poco de café y una tubería Opa Hay casitas aquí Ok, ok Estoy en problemitas Oh, está a punto de anochecer Algo pasaba Yo sabía que algo pasaba Sí, que no podemos dejar que llegue la noche O nos van a matar Ok, ok Podemos dejar que lleguen Pero no estamos preparados Diría yo Para sobrevivir a la noche Recién maté al grandote Si no me equivoco Y nos tiró el arma Sí, lo matamos Pero, ¿dónde está el arma? No, yo no vi ningún arma Y claro, si tenemos 42 Me está reventando un zombie, tío No puedo salir de acá Estos zombies no son normales Ah, no, no Están re hardcore Están re hardcore Ok, creo que por acá la vi No No Y Eh, eh No, no Ok, no El arma no nos saltó ¿Dónde estás? Aquí Mateando ese Vale, voy a reparar el arma Y salimos por acá Ve rápidamente el segundo suministro aéreo Ok, vamos a suministro aéreo Sí, tenemos aquí Porque se está haciendo de noche Y la vamos a liar bien liada, eh Nos vamos a reventar, pero Mira, uno se está quemando Si no da luz Listo Ya tenemos luz Talalalala Sí, eso ha molado Ok, vamos por acá Y Estamos Aquí es Ok Creo que hay que buscarlo Si no me equivoco Creo que se ve Porque suelen soltar algo, ¿no? Como Acá, 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 acá ¿Dónde? Ok Me la mandé Mierda, mierda, mierda Todo lo que hay aquí Sí Uhhh ¿Cómo están con agarrarme los zombies? Me tienen podrido Mierda, 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 mierda Mierda Ok Ok A ver Vale, despejado Y ahora abrir, vale A ver Vamos a abrir esto A ver que tiene Uh, shit ¿Sabes que ahora lo gracioso Es que tenemos que llegar a una zona segura Antes que nos revienten los más fuertes de todos? Que salen por la noche No me jodas, ¿en serio? Sí Sí Ok, eso no es bueno Ok, claro Como cambio de día y noche Ay, Dios Tienes una nueva línea de operaciones Fija tu atención en RAISE Escucha atentamente Ok, lo bueno es que tenemos anti-cine Eso seguro Si No, ¿cómo que destruyelo? No tiene sentido Nos transformaremos en zombies Es cierto O sea, ¿qué carajo? Lo quieren hacer solo para que nos podamos meter en el otro Anda Yo agarro todo, no lo tiro Qué cabrones, ¿no? Sí Ah, bueno Mira, se agarra uno Para nosotros, ¿listo? Hombre, no es tonto Dios mío Ah, no, está re loco Oye, somos un poco cabrones, ¿eh? No, no, sí Olvídate Tiramos todo el carajo Pero bueno Él más que yo, ¿eh? Que quede claro Ok, no Eso no es bueno Eso no es bueno Eso no es bueno Oh, Dios Ha llegado la noche, tío Ahora verás una especie de ojos rojos Creo o algo así Ay, no No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta No me gusta Aparte de un enemigo Ay, Dios Ahí los tienes Esos son los de la noche ¡Holy shit! No Me cagó y todo Ok, no, vamos, vamos Vamos, no Corre, corre, corre Tenemos que llegar a una zona segura Hostia, hostia y está lejos Ok A nosotros otra mierda esta Creo que le hace daño, creo Eh, mierda, me acabo de automatar ¿En serio? Sí Mierda Necesito una ayudita Echale la luz Otiboleta en la cara Pa' que ¿Lo ves? La otian Y listo Arriba Vamos ¡Ah! Ahí, ahí, quémate Corre, corre Vamos, corre Por otro lado Corre Ok Me estoy cagando a todo No, no voy a decir que no Porque Corre, soy yo el que te mato Y te lo meto esto Por el curso De la llave del amor Recuérdalo Dale Tenés razón Tenés razón Ok Creo que se quedaron todos con vos Porque a mí no me está haciendo nadie Gracias, hombre Por el ánimo Uy Ok Llegamos al tiempo Eso seguro Ay No Me quedé Me quedé por ver el celular Ok Mierda Mierda Hola Hola de nuevo Uy, ¿Cómo llegaste? Está rápido acá Mierda Me he cansado Mira, 140 de agilidad Es que por la noche Creo que te dan el doble De todo Si matas Te dan el doble de puntos Y si de agilidad igual Todo el doble Pero claro Lo problema es que están esos chetados Y todavía no tenemos Para aguantar Ok Creo que ya llegamos Estoy cerca Entra Entra Entra, mierda Entra Llegamos Ok, ok Estamos seguros Eso seguro Sí, ahora lo vamos a subir arriba Acá, acá, acá Mira, ¿Lo ves? Juego nocturno Por dos ¿Lo ves? Todos los puntos de agilidad Y potencia obtenidos Durante la noche Se doblan Si sobrevives a la noche Fuera de una zona segura Se te recompensará Con puto de rango De supervivientes Y si escapas A una persecución Durante la noche Se te recompensará Con puto Ah, apa, apa, apa Está bien, eh Está, está, está bien Ok, me apareció nuevo No sé por qué No, a mi también igual Fue raro, dos veces Oye, pues mola, eh Che, yo quiero esa arma ¿Me la das? Oye, ¿podemos matarlo? Ah, no No, no, si, ya lo hubiera matado Ok, creo que tenemos que hablar con Vamos a ver que nada, este tío es una tubería, venga, va Que asco, tío, no dan nada, guapo, eh No, son todos ramarritos, che A ver, ve al piso 19, vale Tenemos que coger el ascensor, imagino, eh Yo no entendía que había que hacer Ok, igual, eh, para ver Ok ¿El qué? No, creo que lo vamos a dejar por acá Ya porque, creo que vamos 21 minutos, si no me equivoco Ok, bien Al menos habrán divertido con la noche Yo me he cagado vivo porque los tenía detrás Dándome golpes, eh, en serio, me estaban tirando Y estaba ahí tapándome, yo mierda Yo te salvé y me fui Al carajo, ya está A la mierda, te dejé re solo Ay Dios, pero es todo divertido, eh Eso es lo bueno Vamos, ya con Party Hard Party Hard, Party Hard Vamos, baila para mí Mirá, hago el... ¿Cómo era? El Zombie Walk No, comer el Zombie Walk Por él Pero bueno Dejamos el capítulo por acá Eh, suscrita a los dos canales Van a tener el canal de Raidex en el canal En el canal El canal de Raidex en la descripción Y bueno, espero les haya gustado el capítulo de hoy Y bueno, al siguiente capítulo nos van a tener el canal de Raidex No sé cuándo Supongo que mañana o pasado No sé Sí, un día va uno y un día al otro Exacto Exacto Pero bueno, espero les haya gustado Y nos vemos en otro video, amigos Chau 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 Je Chau 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 Chau